Medio Ambiente, te cuidamos y te celebramos, es el lema de la Conferencia Virtual Internacional que llevó a cabo esta mañana el buen gobierno, desde el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, abordando la importancia y el comportamiento de la evolución de la capa de ozono en el contexto actual y su recuperación a lo largo del tiempo. Vamos a tener un experto sobre, nos va a hablar sobre el estado actual del Protocolo de Montreal, cuáles son sus retos y desafíos, y vamos a tener un experto de muy alto nivel de la NASA, va a poner en contexto cómo se encuentra la capa de ozono, en qué condiciones se encuentra, si está con un avance significativo, si la reducción de los gases está mejorado. Es muy importante para nosotros porque de esta manera nos mantenemos actualizados con las nuevas disposiciones que establece el Protocolo de Montreal y de esta manera podemos realizar mejores revisiones físicas en cada uno de los puestos de entrada al territorio nacional. Marena se ha preocupado tanto por el medio ambiente como también por la capacitación de los técnicos, de las empresas y los distribuidores de los diferentes refrigerantes, entonces esto ha ayudado a que Marena venga a dar más el conocimiento que necesitamos para poder manipular los diferentes refrigerantes que están en la actualidad. Asimismo, se han implementado planes de acción con actividades que permitirán al país contribuir con la eliminación gradual de las sustancias refrigerantes que deterioran la capa de ozono y que tienen alto impacto ante el calentamiento global. Oficina de Comunicación, Marena.